La Mano Arriba Ay, bongo, la bailarina me enamoró Oye, como dice el coro bonito, repítelo como lo Ay, bongo, la bailarina me enamoró Eh, a las 6 de la mañana, morena, esa cosita que me hiciste, mami, me Ay, bongo, la bailarina me enamoró Meneíto pa' aquí, maneíto pa' allá Ay, qué bueno, qué bueno Ay, bongo, la bailarina me enamoró Señor sereno, ¿por qué me manda a dormir? Ay, bongo, la bailarina me enamoró Ay, bongo, la bailarina me enamoró Cuando besito en la boca me va a cantar Yo te dije que le diera, bongo, la bailarina me enamoró Yo te dije que le diera, bongo, la bailarina me enamoró Yo te dije que le diera, bongo, la bailarina me enamoró Yo te dije que le diera, bongo, la bailarina me enamoró Yo te dije que le diera, bongo, la bailarina me enamoró Yo te dije que le diera, bongo, la bailarina me enamoró Y te dije que le diera yo, la bailarina me enamoró Hay, que siga el partido, la bailarina me enamoró Cuando besito en la boca melectrica, bongo, la bailarina me enamoró Mano para arriba Boquero ¡Ay, que sigue el party! ¡Ay, que no se acabe! ¡Viva Cerdán! ¡Ay, que sigue el party! ¡Ay, que no se acabe! ¡Qué hice!